Hola, bienvenidos a nuestro canal de novelas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 28, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que decir, comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Asli. Ella llega a la empresa y Virce la confunde y piensa que ella es la candidata al puesto de asistente, que no había llegado a la entrevista. Virce le dice a Asli que llegó muy tarde y Kerem la estuvo esperando, pero quizá él aún pueda atenderla. Asli le agradece y ambas van a la oficina de Kerem. Virce entra a la oficina de Kerem y le dice que la candidata que faltaba acabó de llegar y si la puede atender. Kerem le dice que está bien, que le espere un momento. Virce sale de la oficina y le dice a Asli que Kerem la atenderá y que lo espere. Asli le dice que entonces Kerem sabe para qué está ella allí y Virce le dice que sí, para la entrevista. Asli solo la mira y Virce le dice que tiene que irse. Ella se va rápidamente y Asli solo se queda esperando a Kerem. Kerem sale y ve a Asli. Ambos se miran fijamente y sonríen. El capítulo de hoy comienza con Asli. Ella se encuentra dentro de la oficina de Kerem. Kerem empieza a revisar los documentos y le pregunta si esos son todos los documentos que trajo. Asli le dice que la secretaria tomó algunos y Kerem le dice que está bien, que le hará algunas preguntas. Asli le dice que está bien y Kerem le dice que ellos tienen ahora muchos candidatos para ese puesto y en sus documentos ella solo tiene experiencia educativa. Asli le dice que esa aplicación es para fines educativos. Kerem le pregunta si ella no tiene otras experiencias laborales. Asli le dice que sí, pero que no es necesario para ese proceso. Kerem la mira y le pregunta si ya está participando en otros procesos, en otros lugares. Asli le dice que no, pero la idea es que si falla un proceso en un lugar, tiene que ir a otro lugar a hacer otro proceso. Kerem la mira y solo se ríe, ya que no comprende bien lo que está ocurriendo. Él le dice que eso no es fácil, ya que todos los postulantes buscan ganar dinero y solo pueden seleccionar a uno. Asli lo mira y solo piensa en cómo pueden ser así, cómo pueden seleccionar a los niños para darles una beca de estudio. Eso es muy cruel y parece el ejército. Kerem la mira y le pregunta qué le ocurre. Asli le dice que no es difícil como él cree, ya que todos son niños luchando por su educación y su futuro. Kerem la mira y sigue algo pensativo, Asli lo mira y le pregunta si pasó algo o dijo algo malo. Kerem le dice que no, solo está pensando en que ella tiene una forma de pensar muy peculiar. Asli lo mira y le dice que si él responde positivamente a esto, no se arrepentirá. Ambos se miran, sonríen y Kerem le dice que está bien. Asli le pregunta si entonces acepta y Kerem le dice que sí. Ambos se dan la mano, Asli le agradece y sale de la oficina. Kerem se queda pensando. Asli pasa por recepción y ve a Feliz y Birce. Birce le pregunta cómo le fue y Asli le dice que sí, que la aceptaron. Birce se emociona y le dice que entonces mañana la verán por allí. Asli se queda pensando y le dice que sí. Les agradece y se va. Recordemos que Asli fue a la empresa para conseguir una beca de estudio para Elif, pero Birce se equivocó y pensó que ella estaba postulando al puesto de asistente de Kerem. Por eso no había mucho sentido en el diálogo, ya que Kerem hablaba del puesto de asistente y Asli hablaba sobre la educación para los niños. Asli se encuentra regresando a casa. Ella se encuentra con Melek por el camino. Ambas se saludan y Melek le pregunta cómo le fue. Asli le dice que no se preocupe, pero la persona que la estaba entrevistando hablaba cosas un poco raras. Melek se queda mirándola. Asli le da la buena noticia, que Elif fue aceptada y podrá empezar a estudiar. Melek sonríe y le agradece. Y ambas siguen conversando. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Elif en la sala estudiando con sus libros. En ese momento tocan a la puerta. Elif guarda sus libros y corre a abrir la puerta. Asli y Melek entran y la saludan. Las tres van a la sala y Melek le pregunta a Elif qué hizo. Elif le dice que estaba estudiando un momento y luego empacó su mochila. Asli mira a Elif y le dice que su madre tiene un regalo para ella. Elif mira a Melek y Melek le entrega una bolsa y le dice que lo abra y vea si le gusta. Elif rápidamente abre la bolsa y es una mochila nueva. Elif mira a su madre y muy sonriente le dice que la mochila es hermosa. Melek le dice que la escogió con Asli y esperan que le guste mucho. Elif le dice que es hermosa, incluso tiene luces, justo como ella quería. Elif se la pone y abraza a Melek. Melek le dice que Asli tiene buenas noticias para ella. Elif mira a Asli y Asli le dice que los documentos fueron aceptados y lo más seguro es que ya pueda comenzar a estudiar. Elif abraza muy fuerte a Asli y le agradece. Melek, Elif y Asli se encuentran muy felices. Nos vamos a la casa de Lehmann y la vemos cenando con Emil Han. Emil Han se encuentra muy triste ya que su madre está enferma y lo extraña. Lehmann lo ve y solo se preocupa un poco. Emil Han no está comiendo. Lehmann se da cuenta de eso y empieza a darle la comida en la boca. Lehmann está conviviendo estos días con Emil Han y se está encariñando con él. Nos vamos a la habitación de Safak. Él se encuentra trabajando y en ese momento tocan a su puerta. Él sale y es Alef. Ella le dice que Lehmann mandó a preguntar si él bajará a cenar. Safak aún sigue pensando en el hombre que vio sentado al lado de Yulide en el hospital. Él le pregunta a Alef si ahora hay alguien en el hospital con Yulide. Alef se queda pensando y le dice que no, no sabe. Safak le pregunta si algún familiar de Yulide o amigo fue a visitar al hospital y Alef se queda pensando y le dice que no vio a nadie. Safak se queda pensando y le dice a Alef que le diga a su madre que él no bajará a cenar ya que está muy ocupado con algunos trabajos. Alef se va y Safak aún sigue pensando quién será ese hombre. Al día siguiente nos vamos a la empresa Hactanir y vemos a Birce y a Kim en su oficina. En ese momento entra Filiz y muy preocupada le dice a Birce que ya es algo tarde y aún no llega la nueva asistente de Kerem. Birce se sorprende y le dice que quizá tuvo algún problema con el tráfico y que sería bueno que la llame para preguntarle. Filiz le dice que estuvo revisando sus documentos pero no figura ningún número telefónico. Birce se queda pensando y le dice que quizá los de recursos humanos se quedaron con algunos documentos de ella y allá tiene el número telefónico. Filiz le dice que puede ser así que irá a preguntar a recursos humanos. La escena cambia a Asli. Ella se encuentra con Melek y Elif sacando sus cosas de la antigua casa donde vivía, ya que como sabemos ella se irá a vivir con Melek y Elif. En ese momento ella recibe una llamada de la empresa donde le dicen que tiene que ir inmediatamente y que la necesitan. Asli se sorprende y les pregunta qué necesitan. Los de recursos humanos le dicen que no están seguros pero que tienen que ir inmediatamente. Asli le dice que está bien, que irá ahora mismo. Asli corta la llamada y Melek le pregunta qué ocurrió. Ella le dice que la llamaron de la empresa y que le dijeron que tiene que ir ahora mismo. Elif se preocupa y le pregunta si aún podrá estudiar. Asli le dice que sí, que no se preocupe. Asli se va a la empresa y Melek y Elif llevan sus cosas a la casa. Pasan las horas y Asli llega a la empresa. Filiz la ve y le pregunta dónde estuvo todo ese tiempo, ya que Kerem la estaba esperando. Asli solo la mira algo confundida. Filiz le dice que Kerem es muy puntual y estricto, así que mejor piense en qué excusa le dará para justificar su tardanza. Asli la mira y Filiz le dice que será mejor que vayan a la oficina de Kerem rápidamente. Asli la mira y solo piensa que no sabe qué es lo que ocurre, pero ahora lo averiguarán. Ellas llegan a la oficina de Kerem. Filiz le dice a Kerem que Asli ya llegó. Kerem le dice que la haga entrar. Filiz se va y solo quedan Kerem y Asli en la oficina. Kerem la mira y le dice que parece que la están molestando y que se le ve muy calmada. Asli lo mira, Kerem se pone de pie y le dice que cuando él llegó a la empresa, ella no estaba allí. Asli le dice que ella acabó de recibir una llamada de recursos humanos y vino de inmediato. Kerem solo la mira y Asli le pregunta por qué ella tenía que estar allí temprano. Kerem le dice que él creyó que ella era una persona responsable. Asli le dice que no entiende qué está pasando y Kerem le dice que ese es un lugar de trabajo, no una granja que ella puede venir cuando quiera. Asli le dice que no entiende nada ya que ellos fueron los que la llamaron y Kerem le dice que entonces ella no hubiera venido si no la hubieran llamado. Kerem muy enojado le dice que al parecer ella hace lo que quiere. Asli le dice que sí y que será mejor que cuide su tono de voz. Kerem le dice que al menos pudo haber inventado una excusa para justificar su tardanza, pero no hizo ni eso. Asli le dice que no tiene la necesidad de mentir. Kerem le dice que él nunca escuchó a alguien como ella, que llega tarde al trabajo y encima se defiende. Asli lo mira y le pregunta de qué trabajo habla. Kerem le dice que al parecer ella malinterpretó la flexibilidad de horarios y que llega tarde incluso siendo su primer día de trabajo. Asli le dice que ella no fue a empezar ningún trabajo. Kerem le dice que al parecer ella tiene problemas de memoria, ya que ayer fue a solicitar un trabajo de asistente ejecutiva. Asli le dice que ella no fue por ningún trabajo, ella fue porque su madre la envió. Kerem la mira algo pensativo y Asli le dice que ella pasó la documentación para la escolaridad de una niña de bajos recursos y no está allí por trabajo. Kerem la mira y Asli le dice que si ya terminó con sus malos tratos, ella se retira ya que tiene cosas que hacer. Kerem le dice que lo lamenta y Asli lo mira y se va. Asli está saliendo de la empresa y pasa por recepción. Justo allí Phyllis estaba hablando con Kerem por teléfono. Ella corta la llamada y le dice a Asli que Kerem quiere hablar con ella. Asli le dice que no tiene nada que hablar con él. En ese momento Virce aparece y le pregunta a Asli cómo le fue, por qué llegó tarde. Asli le dice que ella no llegó tarde y Phyllis le dice a Virce que hubo un error, ella no era la postulante al puesto de trabajo. Phyllis intenta convencer a Asli que hable con Kerem, pero Asli le dice que fuera de este inconveniente ella necesita un trabajo como este, pero luego de cómo la trató el señor Kerem ya no tiene nada que hablar con él. Asli se despide y se va. Rato después Kerem va a recepción. Phyllis le dice que lamenta el inconveniente y Kerem le dice que no se preocupe. En ese momento Virce entra a recepción y Phyllis les dice que ella dijo que necesitaba un trabajo como ese. Virce les dice que quizá todo ese inconveniente pudo haber sido una oportunidad laboral para ella. Phyllis le dice que quizá pueden comunicarse nuevamente con ella para que acepte hablar con él y así remediar el error que se cometió. Kerem le dice que sí, que sería una buena idea. Kerem se va a Recursos Humanos a pedir el número telefónico de Asli y Virce y Phyllis se miran muy sonrientes. El capítulo acaba con Yulide. Ya es de noche y ella se encuentra teniendo un sueño. Ella sueña con Zafak que él fue a verla al hospital y le dice que su corazón late por ella y que desde ahora ya no serán tú y yo sino nosotros. Yulide le sonríe y le dice que la disculpe pero hay algo que tiene que decirle. Zafak le dice que no se preocupe, que dejen todo eso atrás y solo miren para adelante. Zafak le besa la mano y ambos se miran fijamente a los ojos. En ese momento Yulide se despierta y ve a Tufán sentado a su lado. Yulide se pone muy nerviosa y empieza a decirle que se vaya de allí. Tufán le pregunta si se encuentra bien. Yulide empieza a gritar y a decirle que se vaya. En ese momento Aleph entra a la habitación, finge no conocer a Tufán y le pregunta quién es y qué hace allí. Yulide le dice a Aleph que le ayude a sacar a ese hombre. Aleph empieza a empujar a Tufán y ambos salen de la habitación. Tufán agarra muy fuerte del brazo a Aleph y le pregunta qué significa eso o acaso ella planea ganarse su confianza. Aleph le dice que se calme ya que Yulide no puede saber que ellos se conocen. Tufán la suelta del brazo y le dice que eso no le está gustando. Él se va muy enojado del hospital y Aleph entra a ver a Yulide, quien le pregunta si ese hombre ya se fue. Aleph le dice que sí. Aleph la mira y le pregunta quién es ese hombre y qué quiere de ella. Yulide le dice que no es el momento para hablar de eso. Aleph le dice que está bien y no la presionará con eso. Yulide le dice que ya es de noche y es mejor que se vaya a casa. Aleph le dice que no ya que quizá ese hombre puede regresar. Yulide le dice que él no regresará y que no se preocupe ya que las enfermeras cuidarán de ella. Aleph le dice que si eso es lo que ella quiere, entonces está bien. Aleph se pone de pie y Yulide le dice que le dé un beso a Milhan de su parte. Aleph le dice que está bien, ella se despide, apaga la luz de la habitación y se va. Yulide cierra los ojos y en ese momento Zafak abre la puerta, entra a la habitación, se sienta enfrente de Yulide y se queda mirándola. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Gracias.